Buen día, Fray Gerardo. Todo el departamento de preescolar le deseamos mucha felicidad en su cumpleaños. Queremos acompañarlo con un par de canciones para rendirle un homenaje especial. Vamos a empezar con el cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. Que los sigan cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Queremos desearle las más grandes bendiciones y acompañarlo con un abrazo fraterno. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su paz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su paz sobre ti. Dios te bendiga y haga brillar su paz sobre ti. Dios te bendiga y haga brillar su paz sobre ti. Dios te bendiga y haga brillar su paz sobre ti. Dios lo bendiga. Felicidades.